Bueno, bueno chavales, aquí Mr. WorldCraft en Minecraft y bueno, aquí estamos en el episodio 5 de Continents, el mapa creado por KiloCripper55 Y bueno, Nige ya nos lo dejamos ya ventilado, creo, ¿no? Sí, ya hicimos la pequeña granja esa Ah, y ya estáis viendo allí, mira, hago zoom, una escalerita que he hecho desde allí, que llega hasta allí, muy práctica la verdad Y eso, y también os quería comentar unas cosillas, pero espérate que dejemos aquí cosas, veréis He conseguido de la granja esa de experiencia, pequeña granja o mini granja de experiencia He conseguido todo esto, todas estas botellas, que por cierto, no, no la voy a usar hasta que nos vaya a encantar algo Esto lo quito Eh, también he conseguido otra zanahoria, esto aquí Más arena, que no sé dónde voy a dejar porque esto, esto ya, ahí Voy a coger una espada que no tengo Bien, carbón, lo voy a dejar por aquí Y hierro, que lo voy a dejar por aquí mismo, sí Y estas escaleras no las necesito por ahora Aquí tengo más caca Esto Voy a poner este cofre aquí Ah, no sé Podría estar bien Ahí la caca Vale Pues lo que voy a hacer, lo primerito que voy a hacer va a ser Eh, intercambiar para que me dé comida a este señor Porque me estoy muriendo, pero vamos, ya A ver Hola Hola Otro más Ya está A ver Ahí va el lagazo Bien Voy a hacerme también bastantes antorchas Pum, pum, pum Cuatro, uno, dos, tres, cuatro Vale Y esta comida Me voy a llevar uno, dos, tres, cuatro, cinco Y la voy a dejar aquí, la siguiente Vale, que es lo próximo que vamos a hacer Vale Encontré una cosa En el bioma este de Nige La isla esta de Nige O Nige Es que no sé cómo se pronuncia, la verdad Pero bueno, que eso Que encontré Un cofre Por aquí que no vi Esperamos Que es Traspasando esto Hola Aquí ¿Lo veis? A ver Esta para mejor Escucho momias de esas Verás Y aquí hay otro score Cuero 12 de cuero Y un ojo de araña Pero no sé si el ojo de araña sea para pociones o algo Es posible ¿Dónde vas tú? Vamos a tapar eso A ver Momia del demonio Ahí va, claro que sí Muere, muere, muere Bien Eh ¿Ahora cómo voy a subir? Pues Gran idea Porque no sé cómo voy a subir Por aquí Voy a pasar por aquí Porque por aquí he hecho también una entrada Esta entrada sigue estando ¿Veis? Ostras, no, no, no No sigue estando Me tengo que buscar otra entrada Sí o sí Y aquí tengo que poner Un antorcho Porque Está bajo Y yo Si mueres no te rindas por ahí Amo, no me digas No sé, ya hemos tomado un par de veces aquí O sea que A ver Zombie Por aquí puede ser la Próxima entrada A ver Hola 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 Eh Sí, por aquí Eh, eh, eh Chavalín Muere, muere, muere Bueno Por aquí se puede subir Y por aquí necesito Una antorcha Bien Volvamos pues Vale Lo próximo que quiero hacer Eh, un huerto Un huerto ya que me estoy quedando sin comida Pero un pequeño huerto Tampoco voy a Hacer aquí Eh, un super huerto ¿Sabes? Tú Vale Este no me dará Nada de semillas O algo, ¿no? ¿Verdad? A ver Sí Cuando ya vaya la nieve A lo mejor ya necesito el huerto Porque me Tendré Comida infinita Pero bueno Oye Nunca viene mal El cuadro este No sé por qué lo he quitado Encima desapareció Ah, no, está aquí Bueno, da igual Eh No sé si hacerlo aquí Lo voy a hacer abajo, creo Allá abajo A ver Tengo tierra, ¿verdad? Tres Bueno Ahora vamos a ver A ver No sé Ya que estoy cojo piedra de aquí Y bueno Nos plantaremos Eh, zanahorias Las zanahorias La verdad que te Te curan bastante la vida Te la llenan Y son prácticas Y patatas No sé si tengo patatas Ahora lo veré Aquí Voy a ampliarlo por aquí un poquito, ¿no? ¿Por qué no? Ahí va Uy Me colé Sí, aunque Aunque esté aquí El huerto del trascacho Da igual Bien Vamos a ver Hola, ¿qué le hago? Tío, no sé por qué me dan tantos cirones así de repente Y me pasa desde por lo menos La 1.6 O... Sí, sí, sí De la 1.6 me pasa eso, tío No sé por qué A ver Esto ahí Esto no quiero tenerlo así Lo voy a tener De tierra Y todo esto lo voy a cambiar Por tierra Si necesito ampliarlo Lo amplío para allá Total Jope, que lagazo, tío Así Bien Y ahora esto Cubierto de tierra Bien Y aquí pues el huertito Esto lo voy a quitar Y... Voy a ampliarlo hacia allá Un poquito Así Guay Hasta la misma altura Que es Hasta aquí Y este árbol Me estorba La verdad Tendría que quitarlo Bien Voy a poner un poquito Esto mannivelado Sí Bien Esto a lo mejor Uno más para abajo No estaría mal Porque si no No va a llegar el agua Bien Mejor Y ya está Y además Que esto Así está ya mejor Venga Coge todo Bien Ah, necesito una azada Voy a gastar así La pala Sí, la verdad Que huerto No sé para qué hago Porque En cuanto llegue Al bioma de nieve Ya Es comida infinita Pero bueno Que nunca viene mal En un mapa de supervivencia Hacer un huerto Vale Pues vamos a coger Una azada Voy a hacerme una azada Así de piedra Tampoco No, un pico no Vale Y Tengo Semillas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Y patata No tengo ¿Verdad? No Vale Guay Hop 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 A la piscina Por aquí yo creo que esto ¿No? Por aquí me puedo caer Pero vamos Impresionantemente Hay un pollo En serio Vale Vamos a ver Vale Con la azada Vamos a hacer todo esto Fuera Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Así 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 Y ya está De momento aquí Trigo En esta parte Y en la otra parte Zanahorias Ya está Chachi guay Guay Voy a ponerle Bastantes antorchas Voy a que crezca Bastante Y Pues Creo que ya Vale Y Como veo que este episodio Se está haciendo bastante cortito Voy a hacer Ya que estamos La pasarela Hasta El El Bioma de selva Que se llamaba Vamos a revisar Las normas Eh Beasle O Bisle Vale Yo lo voy a llamar Bisle Vale Que es la jungla Ok Pues vamos allá Vamos a Bisle Eh No Tierra Eso Y que llevo encima Que pueda dejar El cuero Cuero Me gustaría dejarlo Voy a dejar aquí el cuero Ahí Y aquí Y aquí También Voy a dejar Eso Eso Y esto Y que más Pues Nada más La pala Me está acabando Y me voy a dejar Aquí Por si acaso Lo pierdo O algo Vale Vale Pues Piedra Tengo bastante ¿No? Si Piedra Tengo bastante Yo creo que con esta piedra llego Pues se va a dejar que me deparará En la selva Voy a seguir un poquito para adelante Me ¿Qué? Si he pulso al shift Tío He pulso al shift Subida He pulso al shift Tío Me cago en toda su vida Bueno Menos mal que me he hecho de esto Vale Mira Así Pero tío He perdido piedra Me cago en su vida Tío Me voy a coger 32 Pero vamos Lo que también necesito sería Un generador de piedra La verdad Un generador de cobblestone Me cago en toda su vida Las antorchas y todo macho Y comida Que tenía macho Si es que me he puesto el shift Tío Seguro vamos Es que he pulso el shift Bueno pues nada Primera caída al vacío Ay dios mio Bueno Este episodio A lo mejor es cortito Por eso de que Todo eso A lo mejor En cuanto llegue a la isla Lo dejo La inspecciona un poquito Y ya está Y es que encima Jope tío Jope Bueno venga Encima macho de piedra Escaseo Bueno escaseo tampoco Sino que Estoy peor para coger Pero bueno Fuera de cámara Cogeré bastante piedra Y llenaré por lo menos Hombre pues no te digo que un A lo mejor un cofre lleno Porque así con un Con un cofre lleno de De piedra Las cosas van a ir saliendo mejor También Macho Es que 25 niveles de experiencia que tenía 25 Pfff Dichosos niveles macho Si es que estaba pulsando el shift Me cago en la mano Bueno ya está Vamos a dejarlo Bien Tómalo Y encima llego A un árbol Perfecto Bueno Por lo menos Si no quito este árbol ¿Qué dices? ¡Su vida! ¡Qué susto! ¡Qué susto tío! Un rugío Que ha pegado Ostras ¿Qué es eso? Más momias No me digas que son más momias Uy Pero yo creo que tiene Encantado otra cosa Madre mía Mejor ahí no me acerco ¿Sabes a lo que me gusta Y acercarme? A ese cofre Y lo voy a hacer Por lo menos Dios quiero macho Tengo un miedito Bien ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Vamos! Bueno Tampoco También sabes lo que podría hacer No haberme los coges todavía Aunque yo creo que si ya los coges una vez Ya Ya los has usado Pero bueno Da igual Eh El cofre me lo llevo Nunca viene mal Bien A ver ¡Hop! Vale Guay Mira Ya está desapareciendo el árbol Me cago en toda su vida Ahí ¿Qué me entran ganas de inspeccionar la isla? Mira Voy a irme A esto A este cofre Mira Encima aquí hay hierro Eso es bueno Otro escuere Vámonos 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 ¡Waau! Bueno Venga Vámonos Para casa Y lo dejo por aquí No sé cuánto Habrá durado este episodio Pero Creo que corto Pero no pasa nada Chavales El próximo será más larguito Y Lo vamos a dejar por aquí Ya está Porque tampoco tengo tantas cosas en mi inventario y todo Por culpa de haberme caído en el último momento ¡Me cago en todo! Y bueno Pues nada chavales Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós! Y aquí me queda la piscinita ¡Chao! Y aquí me queda la piscinita Y aquí me queda la piscinita